Con el impedimento verbal por parte de los elementos de seguridad del Congreso local, Karina Campos Vargas no pudo realizar sus labores diarias dentro de la casona del Congreso. Eran las 8.50 de la mañana cuando se dispuso a ocupar el lugar que le corresponde, cuando el elemento Julio le solicitó una credencial vigente que la acreditara como trabajadora del Poder Legislativo, situación que desde hace un año vive. Con una carta de su reinstalación laboral firmada el 4 de abril de 2017 y la presencia de un notario que dio fe de lo sucedido, Karina denunció a Erika Santoyo y Juan Miguel Abrán Martínez, este último quien le solicitó 500 mil pesos de moche. Acompañada de su hija, Karina se negó a abandonar las instalaciones porque podrían levantarle un acta administrativa y entonces dijo, me corren. Me han agredido, pero no pueden, no hay una orden judicial en mi contra ni nada, yo gané un juicio, como no les di 500 mil pesos, pues ahora después de un año y semanas, porque se cumplió el 4 de abril el año, pues me están impidiendo entrada, sin oficio, sin documentación alguna, la única persona que me puede prohibir la entrada, pues es la presidenta de la mesa, que es la representante del Congreso y este, pues no, ustedes están viendo, no hay, no hay nada. Yo aquí tengo mi acta de reinstalación, que se las puedo pasar, este, donde soy trabajadora del Congreso y pues no entiendo por qué esta agresión.